¡Acevedorio! Palabras cortas como tú o yo Palabras largas como guacamayo Todas las palabras se dividen en trocitos Dando palmadas aprendemos rapidito Sal Uno Mago Un dos Valiente Un dos Tres Gelatina Un dos Tres Cuatro Computadora Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Sí! Una serie más por favor Col Uno Pozo Un dos Galleta Un dos Tres Payasito Un dos Tres Cuatro Matemática Un dos Tres Cuatro Cinco ¡Sí! Voy a hacer esto todas las mañanas Pero ¿qué estarán haciendo las vocales? ¡Vamos a verlas! Miren, encontré este juego de animales peruanos ¿Jugamos? Claro, ¿qué tenemos que hacer? Debemos decir cuál es y colocarlo sobre sus primeras letras ¿Vicuña? No, esa no es la vicuña Esta es más grande, más alta y más tosca La vicuña es más bonita y tiene el cuello más delgado Se llama diferente, pero no me acuerdo cómo ¿Yanaco? ¿Yanaco? No me suena Sí Llama Entonces va sobre la ya Veremos la siguiente que aparece ¿Pato? Pero es un poco raro Yo tampoco sé Creo que necesitamos a la I ¡Sí! Ella sabe muchísimo sobre animales Porque todo el día lee su enciclopedia de animales del mundo Le diré que nos ayude Ya le expliqué el juego Ahora ella nos ayudará ¡Sí! Gracias, sí ¿Qué animal es? Es el pingüino de Humboldt Habita en la costa peruana Es el único pingüino que no habita en la Antártida Pingüino empieza con pin Así que lo colocamos aquí Sigamos entonces Creo que... ¿Es otra llama? No es una llama Es una alpaca Un poco más baja y con más lana La lana de la alpaca es muy suave Alpaca empieza con al Ese animal parece una foca Un poco gorda Es un lobo de mar Y vive en la costa de nuestro mar ¿Gallina fea que se quedó mucho tiempo en el agua? No Es un gallinazo Que le gusta volar sobre la ciudad ¡Papagayo! No Es el tucán Y vive en la selva amazónica ¿Cuántos sabes y? Entonces tucán Empieza con tú ¡Tigurón! Los tigurones Tienen unos dientazos No es un tiburón Es una piraña que vive En los ríos de la selva Y por último La gaviota Que le encanta el mar Hemos conocido diferentes animales Gracias, sí Por compartir todo lo que sabes ¡Sí! Aprendimos Y jugamos a la vez ¡Sí! ¡Sí! Tengo tres cajas Y en cada una de ellas He puesto una pareja de letras También tengo muchas palabras Y vamos a ver Qué pareja de estas letras Contienen a estas palabras Como por ejemplo Loro Loro Tiene lo Así que va en esta caja Y ahora Mano Ma-no Ma Sí, va aquí Malogrado Ma-lo-gra-do Ma y lo Tiene los dos Bueno, para los dos Para que no se peleen Peligro Peligro estará en la P Claro, peligro Bien Marinero Marinero Ma Campesino 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 Tiene la P Sí, aquí va Y ahora Pelota Ah, igual que malogrado Pelota Va igual en la P Y en lo Para los dos Sí Y ahora Voy a hacer una clásica historia mía Personal Maravillosa Para contar Y meter todas estas palabras Bien Es un marinero Que está en peligro Su barco Está malogrado Tiene un loro En la mano Y él Ve a lo lejos Un campesino Y este le dice Pásame la pelota Vecino Ah Y así está la historia Bueno No todas las historias Tienen sentido Pero es muy divertido Jugar con las palabras ¡Nos vemos Marinero! A B C Da ¡Acevedorio!